Arrachaldeon, buenas tardes. Kiro Lakgao recibe hoy al Virasó Atlético Taldea, a una parte, con su presidente. Chema Soto, buenas tardes, Arrachaldeon. Buenas tardes, Juan Pedro. Yo se va a servir, Arrachaldeon, buenas tardes. Arrachaldeon, Jópez. Historia viva, pero todavía futuro, mucho futuro, Ioseba. Bueno, mucho futuro creo que no. 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 El futuro creo que ya es corto, hay que dar paso. El otro día me llevé una sola cosa y digo, uy, Javier Pérez Almandoz, buen compañero mío, está en tareas de locución, y no está Ioseba, y me asusté, porque siempre estaba amenazando con que se marcha y se marcha, y que necesitamos gente joven, y no me atreví a preguntarte, Chema, con motivo de la 5K, pero luego supo la realidad, lo vas descansando. Un poco de asuíte, que viene bien. Sí, porque además tengo una mujer que también está jubilada ya, y disponemos de todo el tiempo para nosotros, y ya ha sufrido suficiente castigo, y entonces también hay que cubrir esa parcela. Claro, que además es la más importante, aparte de la familia, evidentemente. Y hemos venido aquí para hablar de, han venido para hablar de atletismo, de parte de su historia, y porque estos días ha habido una información relativa a la modificación, no ha sido de modificaciones de créditos, y el presupuesto del Ayuntamiento de Irón, y esa parcela nos lleva directamente a la relación de un anteproyecto. Pero antes, yo quiero hablar brevemente de Iñaki de Mújica, porque Joseba le conoció bien, creo que además los Juegos Olímpicos de Barcelona, por ejemplo, la información del atletismo y la del balomano, y Choma Soto también, porque ha habido que vehiculizar la información, porque él fue corresponsal de ella, 83-84, y fue avanzando a ese nivel, y pues se ha sido una pérdida para el deporte de Ibuzcuán en general. Por supuesto. Nos conocíamos, nos conocíamos de Irón, pero trabamos contacto en la Olimpiada del 92 en Barcelona, porque coincidíamos en el comedor de prensa prácticamente todos los días, y bueno, pues conseguimos tener una mayor aproximación, y bueno, pues no hemos tenido demasiado contacto, pero cuando lo teníamos, pues era un contacto afable, y bueno, pues la verdad es que ha sido una gran pérdida para el deporte de Ibuzcuán. Ha sido una pérdida, Choma, pero hay que seguir avanzando, como decía él, ni derrotas, ni victorias, personas, voy a decir, una frase además de Iñaki. Derrotas, victorias, eso es el deporte, pero sobre todo por encima de eso, las personas. Aquí también, como en todo, personas, en el Vida Suárez Ticotaldea, personas. Y ahora mismo, pues con ese, parece que anteproyecto ya que se va a redactar una cantidad económica consignada, creo que son 18.500 euros, en principio, en esa modificación de tiempo. 18.200, creo que le da la prensa. El pico, pero bueno, para vosotros que habéis sufrido los rigores en los últimos 40 años, rigores de tener que gestionar con su especificidad, Playandi, creo que puede ser una nueva noticia. Enseguida hablamos de ese emplazamiento de Chemperenia. Puede ser un pequeño avance. Luego escuchamos la idea crítica que tiene Joseba. A ver, Juan Pedro, yo, si hubiésemos hecho esta entrevista hace un mes, te diría que estaba cabreado y muy preocupado, pues porque eso hace unas semanas, digo, pues tomaron protagonismo otros proyectos en la comarca, que son estratégicos y no entendemos, pero que nos preocupaba que dejase fuera de la escena pública el traslado de las instalaciones de Playandi. Y bueno, afortunadamente, digo que ese enfado o cabreo o preocupación parece que ha venido a menos pues con estas últimas noticias, con la modificación de créditos y con el encargo de ese anteproyecto de la instalación. Porque hasta ahora estábamos en un escenario, eso, de dotarnos de un instrumento urbanístico que permitiese la instalación. Pero es que llevamos cinco años prácticamente con esa historia. El pleno en el que el Ayuntamiento de Irún aprobó el traslado de las instalaciones a Semperenia fue en diciembre del 2018. Hemos tenido una pandemia que lógicamente ha dificultado, retrasado, pero claro, cuando empezamos a oír hablar de otros proyectos, empezamos a oír hablar de cronogramas y de plazos, digo, joder, nosotros estamos en otra vía diferente, ¿no? Todo esto venía del 93, fíjate, de plan especial de regeneración de la vía del Chingudi. Por eso nuestro enfado, ¿no? Porque con el tiempo que veníamos esperando y retardando la decisión, pues que ahora llegasen otros proyectos y parece que nos pasaban, o sea, como si fuésemos nosotros por la carretera comarcal y los demás fuesen por la... Bueno, afortunadamente, eso, esas dudas y esa preocupación, digo, pues han visto disipadas. Primero, en una reunión que tuvimos con responsables municipales, en las que, bueno, quedó claro que nuestro proyecto va a ser un proyecto, digamos, prioritario dentro del próximo mandato, si es que salen los responsables actuales, como si continúan con esa responsabilidad, ¿no?, en el ayuntamiento. Pero, bueno, nuestra idea es que conseguir que todos los grupos municipales hagan suyo que el traslado de las instalaciones de playa a un día se emperenea es el proyecto prioritario de este mandato, de este próximo mandato. O sea, ahora ya no tenemos que esperar a los trámites largos, tediosos... Siguen siendo... Urbanismo tiene complejidad, ya sabes, Joseba, que eso es así, ¿no? Y tiene su... Cualquier modificación del PGU, que es Plan General de Regención Urbana, tiene su complejidad. Pero, bueno, he conocido tantos diputados generales, tantos directores de puertas de la diputación, tantos alcaldes, no tantos, pero tantas referencias a ese nivel que ya el asunto tenía su... Mira, además, es un proyecto de Echeverena. Teóricamente, yo espero que se cumpla la financiación, 80 y 20. 20% del ayuntamiento, un 80%. Eso se retomará, no habrá prescripción. A ese nivel. Pero, Joseba, que tiene mucha experiencia en esto, como tú, también quería introducir una reflexión a ese nivel. Al menos ponerla sobre la mesa. Hombre, sabemos que la administración es lenta en sus trámites y en sus cosas. Pero si toda esta labor de la administración, no hay alguien, quienes pueden, los políticos que lo empujen, o sea, que haya un interés por empujar esto, pues ocurre lo que pasa. Si se dejan pasar los plazos, es que resulta extraño que en un emplazamiento como Chemperenea, hasta la servidumbre aérea sea un freno para... O sea, hay que hacer el informe del sector aéreo para que haya una autorización para poder continuar. Y esta gestión puede ser, no sé si tres meses o más. Entonces, pero todo este tipo de gestiones van retardando y retardando. Y si no hay alguien auténticamente interesado que pueda estar en los sitios empujando estas cosas, pues nos pasa lo que nos está pasando. Que se está prolongando mucho más de lo que quisiéramos. Y Chemperenea, y gracias. Bueno, ya te digo que si me llamas hace un mes, mi respuesta ahora sería diferente. Nosotros, ahora mismo, yo estoy satisfecho. Estoy satisfecho de que tenemos una ubicación decidida. Tenemos un ordenamiento urbanístico prácticamente pendiente de la aprobación final. Pero entiendo que, porque tenemos las elecciones por medio. Si no, yo creo que para julio podría llevarse a pleno la aprobación. Pero bueno, probablemente en julio esté constituyendo ese nuevo ayuntamiento. Así que igual queda para septiembre. Pero lo que es ordenamiento urbanístico tendríamos, tendríamos ya resuelto. Y este paso de la redacción del anteproyecto ya nos pone en el camino de empezar a gestionar. Digo, ese documento nos va a permitir recoger los requisitos que nosotros queremos para esa instalación. Y al ayuntamiento al lado le va a permitir tener una primera evaluación del coste que puede suponer el desarrollar esa instalación. Y a mí me parece razonable y me parece justo retomar en el ámbito de la financiación, retomar aquel convenio por lo menos como base para empezar a negociar con las instituciones. Así que yo creo que entramos ahora en el camino ese, ¿no? De gestionar realmente. Pero como decía Joseba, para gestionar tiene que haber alguien que quiera hacerlo. Y que, bueno, a nosotros en el ayuntamiento, en esta reunión, los responsables municipales nos han trasladado también. El ámbito de Semperenia es un ámbito muy amplio en el que se ha encajado este equipamiento deportivo, pero es un desarrollo, digamos, residencial. No van a esperar a abordar el desarrollo residencial. Bueno, de hecho, hay otras prioridades en ese campo, en Irún, y, bueno, pues ahí está San Miguel, etc. Pero la instalación deportiva no va a esperar a que se aborde la promoción residencial de Semperenia. Eso nos han trasladado. Entonces, ya empezamos a concretar, digamos, planificar, digamos, la acción futura en Semperenia. Y, bueno, eso es una buena noticia para nosotros. El Vidaso Atlético Taldea y el Chingut y Rugby Club son las dos entidades afectadas por esta cuestión. Lo que pasa es que Joseba conoce, digamos, 40 años con esa instalación de Playamdi, que se inauguró. En su momento, en su momento, en el grupo de entonces, en Dakar y Carlos Garay Coetxea, acompañaba al presidente de la Federación Gutiérrez de Fútbol. Pelara Fácil, que estábamos viendo en la fotografía de Colo Sordábal, que era concejal en el Ayuntamiento de Irún. también en la foto de Guillo, Añaki de Tomás por eso estábamos hablando de Añaki de Mujica que está en esa, Luis Xavier Chapartegui que era el alcalde de Irún en aquella época hace 40 años es que yo le he oído muchas veces decir a Joseba esta pista está bien porque nos resuelve un problema pero necesitamos otras cosas, está bien para entrenar Así es, y ha servido también para poder hacer atletismo de promoción aquí hemos tenido muchos campeonatos de Equipozcoa, que es en la medida en la que hemos podido llegar, no nos ha dado opción las condiciones de la pista para poder hacer competiciones de mayor de mayor enjambre, de mayor jugo pero bueno todos los chavales escolares desde alevines infantiles, cadetes han tenido la oportunidad de competir para ellos sí es válida la pista pero hechos los primeros años son los grandes premios de San Marcial en el que intentamos traer figuras para atraer a la gente y dar espectáculo pues pudimos hacer solamente 4 o 5 grandes premios de San Marcial pues porque la pista no reunía las condiciones nos vimos obligados por las dificultades de adquisición de terrenos en Play Undie a tener que hacer con la pista un emplazamiento que no era ideal y claro, los vientos contrarios en la recta dificultaban sobre todo a los velocistas la realización de marcas y no querían venir por tanto tuvimos que dejar de hacer grandes premios porque no era viable con la iglesia hemos topado así es con la iglesia hemos topado con el obispado en este caso así es el terreno que nos hubiera permitido girar la pista hasta la posición ideal pertenecía al obispado y el obispado no sabemos por qué motivo no tuvo ningún interés no dio ninguna facilidad y no solamente eso sino es más en sus instalaciones había un señor que tenía una granja de cerdos que me imagino que no era permitido pero este señor tenía allí la granja y no hubo manera el obispado se negó y la emplazamos pero con corsé justo donde ahora está no hubo manera de claro eso influye en la orientación claro influye en los vientos los vientos influyen sobre todo en los velocistas y en los saltos fundamentalmente en determinadas marcas y claro una pista se la conoce fundamentalmente esta es buena pista por las marcas como el domingo se han dicho que el circuito era estupendo para marcas César Pérez que va a hacer reformaster 18-18 por ejemplo ese es el ejemplo y claro la emplazada va encorsetada a ese nivel cuántos diputados generales hemos conocido cuántos tres alcables en Irún cuántas cuántas direcciones operativas algunos han fallecido ya para establecer ese proyecto que en principio era Zubieta durante muchos años hemos buscado una complementariedad con el ayuntamiento de donde vivía parece que eso definitivamente se descartó no era un mal emplazamiento y ahora definitivamente parece que Chemperenea y Joseba sí va a encajar sí se descartó Zubieta porque el ayuntamiento de Onda Rivia solicitaba a cambio de sucesión porque pertenecía a pesar de que la construcción era de Irún pues Onda Rivia tiene parte de los terrenos en los cuales se iba a ubicar la pista y una de las condiciones que proponía era que a ellos les dieran un parque temático como ahora tecnológico eso es y bueno parece que ahora sí lo va a conseguir pero ya ha pasado mucho tiempo ha habido que andar y esta andadura nos ha llevado a Chemperenea o sea es una pena pero bueno Chemperenea pues espero que vaya a quedar bien y sobre todo no conozco porque yo francamente me echo un poco al margen en la construcción de Chemperenea espero que vaya una ubicada mejor que Playondi para que no haya problemas con las pruebas dice que se mantiene al margen yo estoy seguro estará ojo a vizor ¿tienes alguna duda? no le dejamos además no además seguro que está informado claro con los efectos tendrás que estar asesorando te pelearán la opinión es decir no eres el último de la fila no pero en el club hay gente que habla en este momento muy válida muy válida que lo están haciendo francamente bien muy bien y yo estoy feliz de que no tengan que tener ninguna necesidad de contar conmigo para esta pero una opinión si te da bueno opiniones si una opinión muy importante para todos nosotros para todos nosotros muy importante la presencia de José María Sarri en la junta directiva del VAR es muy importante ¿sabes qué ocurre con las instalaciones de tantos años que de cuando ya pasan los años en una especie de calma chicha entre nosotros gente joven tiene otras otras referencias otras situaciones nosotros hemos vivido momentos complicados de que se nos ha ido el canal de aguas gravas por otras por otras razones por el saco corredor no había un aeropuerto pero no hice muy cerquita el proyecto Jolasoro del que tú yo lo conocí tú has conocido Jolasoro Chema tú pienso que también no sé entonces tantos y tantos proyectos que han tenido su dificultad para el desarrollo y no vamos a entrar en voluntades o no voluntades pero no sé por qué ha costado tanto eso es parte de nuestra preocupación venía también de ahí de que este problema del traslado a las pistas que tiene tantos años parece que ya no es un problema esto es un problema y que en ese sentido perdí ese protagonismo no estoy apostando por un proyecto de futuro estoy intentando resolver un problema que tengo desde hace 20 años pero luego tenéis que como has aguantado 20 años tenéis que hablarlo con los responsables del rugby también hay que hablar con los responsables del rugby con los que mantenéis una sintonía son afectados por esa situación un deporte diferente en el planeamiento habéis sabido durante años convivir no es fácil convivir hombre nosotros siempre hemos preferido cada vez que hemos tenido que hablar de construcción de instalaciones de pistas de atletismo hermanarnos con el rugby porque sabíamos que hermanarnos con el fútbol bueno pues iríamos en minoría absoluta para cualquier tipo de cuestión la historia del atletismo no obstante a través de Real Unión está jalonada de fútbol en su época y Narciso Iglesias siendo presidente creo que también nos ayudó pero bueno era un asunto puntual porque la historia de Real Unión está directamente en ligazón con el atletismo novela de Anatol o de otro estado en la historia del atletismo irunés y hay fotos publicadas ya hemos hecho alguna yo mismo he escrito algunas cosas del tema el año 26 Gal se construyó con una pista de atletismo alrededor del campo de fútbol la pista era de ceniza sí claro en aquella época no había tartán no 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 hablo del tartán pero una ceniza yo he conocido el Vitum Velos llegó mucho más tarde el Vitum Velos llegó sobre los años 60 y pico era una especie de Vitum más blando que los días que hacía 40 grados se te podían quedar los clavos pegados en la pista en Pamplona había una lo que ahora es la ravide fue una de las primeras pistas de Vitum Velos se llamaba y nos tocó correr un campeonato de España juvenil en Pamplona y en la prueba de 3.000 metros te quedabas clavado en la pista o sea a 40 grados se había remojo estaba Vitum un blando y era terrible bueno afortunadamente ahí se ha evolucionado pero digo que hubo esa pista de atletismo donde hubo un atletismo irunés muy importante con campeones de España alrededor de 4 por 100 metros incluso alguno estuvo próximo de ser olímpico y eso duró hasta la guerra hasta el 36 esa pista de atletismo luego se convirtió en velódromo en velódromo efectivamente donde ha estado Coppi por ejemplo y Timonera y Timonera mi padre me trajo a ver a Guillermo Timonera ya me dio muy pocos años o sea yo vi un campeonato de España de Transmoto en Palliondi con Guillermo Timonera bueno y venía de Donosti claro o sea el caso es que que bueno pues el fútbol se fue comiendo todo lo demás claro la pista de ciclismo finalmente se convirtieron la curva en gradas para los espectadores de fútbol y después ya nada y de la almacen luego de Santiago Tarra aquí José Choíñiz que en gloria esté que falleció que gestionaba el estadio pues como podía en aquella época claro con nosotros había muchas estrechezas económicas amabelísimo José Cho porque siendo presidente de las 10 iglesias nos dio permiso al club atlético de la sport para entrenar en playa y todavía se conservaba una recta lo que había sido una recta de atletismo en su día y entrenábamos allí nos dejaban los vestuarios y José Choíñiz pues nos permitía tu escuela muy bien Chema yo he visto en Dumbo a lo que es entrenar a los atletas que luego sabías que competían en capacidades importantes y en Dumbo pero no hace tantos años haciendo una especie de milagro Joseba y hay que decir todo esto para saber que hemos estado muchos años en Playondi pero que ahora vamos a buscar otro escenario sí pero un poco escéptico Joseba sí lo saben ellos yo entiendo pero tenemos que poner el acento positivo lógicamente la nueva instalación es para el atletismo y para y para el Ruby y ahora vamos a entrar en la fase en la que vamos a tener que trasladar información a los redactores del anteproyecto para que vayan encajando nuestras necesidades y se pueda hacer una primera evaluación de lo que encaja lo que no encaja y lógicamente ahí estarán los requerimientos nuestros y los del Ruby Club de Irún pero de entrada nosotros al ayuntamiento ya le hemos trasladado que no queremos hacer un traslado puro y duro de instalación o sea queremos hacer una instalación a la altura de la ciudad de Irún me digo ha citado Joseba como durante todos estos años nos han venido pasando Arrasate Rentería Ordicia Eibar en todos los sitios y a pesar de todo hay una atleta olímpica así además a pesar bueno y por esa y otro internacional y por esa razón y por otras razones por lo que ha conseguido hacer el club yo creo que que los méritos requieren ser atendidos en este caso por el ayuntamiento pero el ayuntamiento está en deuda con la propia ciudad y debe hacer una instalación y además así nos lo han trasladado son de la misma opinión que nosotros vamos a hacer una instalación pretendemos que sea una instalación homologada para celebrar campeonatos de España nosotros ha dicho Joseba que hemos nuestros encuentros de liga nacional hemos tenido que realizarlos en Donosti digo porque Playa Mundi no estaba homologado y además de tener de pretender esa homologación para lo cual habrá que hacer lo que haya que hacer digo que costará además pretendemos hacer un módulo de entrenamiento a cubierto en la zona digamos debajo del graderío y esto también va a costar dinero pero vamos a trabajar y vamos a defender que eso sea así que la instalación que buscamos y que pretendemos tener y que creo yo personalmente que vamos a tener en Semperenea va a ser una instalación de nivel y bueno que yo creo que se merece el pueblo de Irún y el VAT Hablas de escepticismo Juanpe y no puede ser de otra manera porque durante todos estos últimos años personalmente y algún miembro más del club hemos asistido a todas las reuniones en las que se nos ha convocado por cada partido político que en su día ofrecían la mejor solución para construir una pinza de retismo la ideal y hemos tenido hasta ocho propuestas yo tengo todas guardadas y no en el momento no he querido traer ni incidir sobre eso más que someramente claro ninguna de ellas ha prosperado porque eran prácticamente absolutamente inviables es que era increíble que no hubiera manera de que los partidos políticos hicieran entre ellos una propuesta para poder empujarla sino por lo menos dos partidos es que ni dos partidos políticos se ponían de acuerdo para tratar de buscar la mejor solución y entonces claro el certificismo sin duda sin duda ha sido muy largo hemos asistido a reuniones en las que se hacían propuestas que ya veíamos que no podían ser y las defendían bueno a capa y espada claro ahora aparentemente ya está bueno parece que ya está aparentemente ya está Juan Pedro estoy seguro que nos va a tocar hay muchas cosas por resolver y en la complejidad urbanística entre otras la final urbanística parece que está resuelto encaminado muy encaminado pero yo estoy convencido de que en este próximo mandato en los próximos cuatro años va a ser una realidad la instalación de SEMPREMEA y si me permites la petición a los grupos a los grupos políticos que que integran o que integrarán el próximo ayuntamiento y a los que se presentan en estas elecciones que tengan presente este proyecto que lo tengan presente en sus programas en sus prioridades que lo tengan presente que no olviden que tiene que ser un objetivo no nuestro que es lógicamente nuestro objetivo principal y estratégico tiene que ser también el de todos los grupos políticos de la ciudad el otro día no voy a dar el nombre una persona muy ligada a vuestro club es decir la alcaldía había hecho una manifestación en el sentido que era una instalación cara no por el hecho de que era el atletismo sino que era cara efectivamente pero había hay una financiación hay un compromiso del 80-20 por el traslado que le supone el 20% del ayuntamiento quería decir que él creo 50-30-20 50-30-20 bueno yo 20 para el ayuntamiento eso es el 80 para el resto de instituciones son gobierno gobierno y diputación y la diputación en este sentido pero quiero decir que vieron a decir para sintetizar que era cara y no voy a dar el nombre pero me decía mandé un whatsapp pensaba que lo había comentado yo que era una instalación cara no no lo había comentado pero eran las circunstancias el traslado tiene su costo no es acertado es una instalación importante y lógicamente costosa costosa pero no podemos hacer una valoración de si es cara o no es cara porque todavía no hay una aproximación digamos con base a lo que es el presupuesto económico y hay un convenio para pagar el 50-30-20 que se lo y luego bueno eso que ese coste se va a repartir supuestamente con unos porcentajes así que bueno supongo que se mantendrá esos compromisos se mantendrán con esas de todo como decimos tenemos Teresa Serrano y otros que no voy a empezar ahora a verlo pero vamos campeonísimos hemos tenido durante los últimos 30 años hay que decir una cosa sobre todo y es que el Vidasol Atlético Taldea es uno de los está en el podio de Euskadi como club Real Sociedad Atlético San Sebastián Vidasol Atlético Taldea en Euskadi estamos entre los tres mejores clubs y en el Estado Español pues entre los 16 mejores en chicas y entre los 24 mejores en chicos y eso es un milagro de más de 300 clubs en España eso es un milagro con estas condiciones y hay que decir es un dato es un dato sí pero es un dato que hay que conocer hay que valorar porque hay mucha gente eso es porque me imagino que hay mucha gente que no lo sabe qué fantasma pues no no es una fantasmada a pesar de las condiciones se ha conseguido llegar hasta ahí y se pretende mejorar eso es se pretende mejorar y en esas estamos en esas claves bueno Chema ¿alguna cosa más para terminar? nada más ya he hecho la petición ya está pedid y se os dará pedid y se os dará pedid y se os dará yo sé que seguro que el proyecto no va a saber además el tiempo pasa rápido y esos compromisos parece que ya están adquiridos con lo cual a José Antonio Santana señor alcalde ya se los expresó más yo le digo José Antonio lo siento mucho creo que no voy a conocer la pista cállate cállate no seas bobo seguro que sí y a los demás también pues a ver si es verdad supongo que a los demás también a los demás grupos políticos también sí pero en este momento el máximo responsable es el entonces cuando hemos tenido ocasión de trasladárselo se lo he dicho y él dice que no no seas pesimista yo creo que todavía alguna ahorita vas a tener que meter en la sala de megafonía que habrá una sala de megafonía en la torre de fotofilis de la nueva instalación yo creo que algunas horas va a tener que meter todo de allí bueno en adelante con trasmedios mejor y hay que contar con con relevo con relevo general el vidaso atlético tal de santo y seña del deporte iba a decir que no va a marcar el vidaso pero bueno a nivel de de todo el estado también es así eso es incuestionable así es he querido traer a dos veteranos hoy eso es bueno decir veteranos el presidente del vidaso atlético tal de ayer se va a salir lo de histórico muchas veces parece que es al final no no un histórico del atletismo estatal también bueno pues es momento ya de comprometernos todos con este con este proyecto del vidaso atlético tal de a para el chingudi robiclu y que el ayuntamiento definitivamente sea el impulsor con la financiación pertinente que corresponde al gobierno y también a la diputación en este caso con el traslado definitivamente de las instalaciones de playa que ya es hora se va a ser rey es que arricasco algo más gracias Juanpe no yo creo que ya está ya está que más otro presidente algo más agradecido por esta oportunidad nosotros nos marchamos ya mañana volvemos con otro protagonista importante la trasciende Ibai Peneia y todo Curuz Aguinagal del presidente del vidaso atlético que también tiene cosas que contar e importantes gracias